La que te seda, mis zapatos ya voy a brindar Cuando te piso freno de mar Deja un cuerpo que no va a ser Cuando llegue pulando a la fiesta Como el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre La seguro está muy importante Dices mal, que te pago hasta el bebé Y que plantes, no sabes de nada Pero aunque tratas de criticarme Y que te das, que el milagro de Cristo va a llegar No puede quedar, no comprendas Que si nos salvas Es porque tú ya te sientes Incapaz de vacilar Así que, pues se da ya la boca Y no diga una palabra más Porque aunque tratas de criticarme Que el culinado a la fiesta va a llegar Que el culinado a la fiesta va a llegar Que el culinado a la fiesta va a llegar Y que el culinado a la fiesta va a llegar Y que la crisis va a llegar Guян, que batta la fiesta va a prevail Y que el culinado a la fiesta va a llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!